En el rincón rojo, acusó a la balanza un piso de 56 kilos, 350, 5, 6 y 350, para el exámenlo Rodríguez. Me hagas reír, boludo. Me hagas reír. En el rincón azul, acusó a la balanza un piso de 56 kilos, 350, para el exámenlo Rodríguez. ¡Aplausos! 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 ¡Uh! ¡Qué mal lo veo a este chico! ¡Aplausos! ¡Qué mal lo veo a este chico! ¡Aplausos! 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 El ganador por nombrado técnico en el primer round, el debutante Isabelino Rodríguez.